Hola, bienvenidos. Para los que recién me conocen, les cuento que soy Matías. Soy guía de turismo y junto con los chicos de Buenos Aires Free Walks, estamos haciendo paseos virtuales para llevarles a su casa lo más mágico y hermoso que tiene Buenos Aires para dar. En el día de hoy los invitamos a salir un poco al aire libre, a ver mucho verde, muchos colores y a visitar uno de los lugares más preciosos que tiene Buenos Aires para darnos. ¿Se animan? ¡Vamos! Juan Domínguez de Palermo va a ser el primer propietario de estas tierras, porque allá por 1582 las va a recibir de parte del que fue nuestro fundador, don Juan de Garay. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, allá por 1838, va a comprar gran cantidad de extensiones de tierra en esta zona y va a transformar este lugar en el centro de actividades de todo su gobierno. Domingo Faustino Sarmiento, allá por el año 1875, va a parquizar nuevamente toda esta zona y va a transformar este lugar y bautizarlo como Parque 3 de Febrero, haciendo que este parque sea uno de los grandes atractivos verdes de la ciudad al mejor estilo que cualquier jardín de Europa o de Nueva York. Con su lago, su anfiteatro y su rosedal, el Parque 3 de Febrero es un lugar de visita obligada para cualquier turista que viene a Buenos Aires, pero también es el lugar elegido por muchísimos porteños para pasear los fines de semana. Uno va a quedar maravillado con la gran variedad de vegetación y arbolera que tiene todo este parque. Tilos, tipas, eucaliptus, son algunos de los árboles que podemos disfrutar en este paseo. Como les decía también, tenemos un rosedal, al cual podemos ingresar por el clásico puente blanco o puente de los enamorados de claro estilo griego. Dentro del rosedal vamos a disfrutar de más de 20.000 rosas de variadas especies, pero también podemos pasear por el hermoso patio andaluz o por el Paseo de los Poetas, donde vamos a poder ver bustos de poetas y escritores muy reconocidos. Uno de los lugares que definitivamente se puede ir a visitar con chicos y con toda la familia es el Planetario Galileo Galilei. Planetario que abrió sus puertas al público en el año 1968. Con su hermosa cúpula de más de 20 metros de diámetro, es un lugar de divulgación científica que promueve la investigación, el conocimiento, pero de una manera divertida y entretenida para que todos podamos acercarnos a ella. Exactamente en el año 1967 se va a dar un hecho inédito en Buenos Aires. Por primera vez vamos a recibir la visita de los principales herederos al trono japonés. Por esta razón se va a inaugurar un lugar absolutamente mágico. Los invito a visitar un lugar donde la paz y la armonía abundan, el hermoso Jardín Japonés de Buenos Aires. ¿Qué podemos encontrar en su interior? Bueno, desde delicadas flores de cerezos en junio o julio hasta violetas nenúfares en verano, hojas amarillas del jinjo de biloba en otoño y caminos de gigantescas azaleas en septiembre. Y seguimos recorriendo espacios ideales para visitar con chicos cuando la cuarentena se acabe. Porque allá por 1874, cuando el presidente Domingo Faustino inaugura el parque 3 de febrero, como les contaba antes, también inaugura un lugar sumamente novedoso para esos momentos. El primer zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Este lugar en un principio tenía solamente 18 hectáreas y solo 650 animales. Animales que en sus pequeños espacios tenían construcciones arquitectónicas que habían sido construidas similando los espacios de hábitat natural de donde provenían cada uno de estos animales. La idea era hacerlo mucho más vistoso y atractivo para los visitantes. Hoy en día, el antiguo zoológico está siendo transformado en un nuevo ecoparque. Ecoparque interactivo, ambiental y educativo. De acuerdo a las nuevas tendencias del siglo XXI. Para el final, dejamos otro espacio precioso de este barrio de Palermo. El Jardín Botánico. Está compuesto por varios jardines, entre los cuales podemos nombrar el Jardín Romano, compuesto por cipreses, álamos, laureles. Un jardín francés de clásico diseño simétrico. Y un jardín de estilo oriental, en el que se pueden apreciar especies propias del Lejano Oriente. Uno de los lugares de mayor atractivo del Jardín Botánico son los cinco invernaderos que poseen. Especialmente diseñados para albergar allí especies vegetales provenientes de zonas mucho más cálidas. También, por estos senderos y en el medio de gran cantidad de verde que podemos disfrutar, podemos llegar a apreciar alguna de las 33 obras escultóricas que están colocadas dentro del Jardín Botánico. Y llegamos al final de un nuevo paseo virtual que Buenos Aires Freebox pone a disposición de todos ustedes. No dejen de seguirnos en todas las redes sociales y de hacer sus comentarios en el link que figura aquí abajo. Y nos volvemos a ver en el próximo video en un nuevo paseo virtual con Buenos Aires Freebox. Hasta la próxima. ¡Gracias!